Si usted es conductor, es mejor que preste atención, porque los diputados del Partido Acción Ciudadana presentaron una nueva reforma a la Ley de Tránsito, según ellos, para cerrar portillos que los congresistas anteriores dejaron abiertos. La Ley de Tránsito Actual en este momento fue aprobada por la Asamblea Legislativa en su momento muy rápido y realmente que acumuló una serie de errores e inconsistencias que de una manera u otra ha impedido que se aplique con rigurosidad. Entre las modificaciones que pretenden están, si usted se niega a realizarse la alcoholemia, se expone a una multa de 300 mil colones. Si respeta la autoridad de tránsito, la sanción será de 51 mil colones, mismos montos que se pagarían si produce ruidos o emisiones que excedan el límite permitido. Se ha identificado que muchos procesos no llegan a su final de una forma correcta, precisamente porque hay algunos vacíos de errores legales. Entonces se crea una unidad de apoyo legal que permite algún acompañamiento a los oficiales de tránsito durante todo el proceso. De acuerdo con el diputado Corella, apenas están en la fase de presentar el proyecto a los demás congresistas. Vendrá todo el proceso legislativo, ahí vendrán discusiones en la comisión que la envíen y vendrá un proceso de negociación con las diferentes bancadas. Dentro de las modificaciones también se prohibiría el uso de vehículos con polarizado, tipo espejo o limosina. Asimismo se obliga a que los espacios para personas con discapacidad estén debidamente identificados con el fin de establecer una debida aplicación de la ley 7600.